Música Tú eliges el camino IUTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción Utec.mx o en Facebook Utec Michoacán Padres de familia de estudiantes de la escuela primaria José Vasconcelos de Morelia Tomaron las instalaciones del plantel educativo Para exigir la destitución de los profesores Que se niegan a implementar el programa educativo de tiempo completo Música Algunos maestros no quieren el programa cuando en un principio se firmó que si lo querían Ahora ya se están negando Los manifestantes impidieron la entrada de 10 docentes a la escuela Luego de que estos argumentaron que la coordinadora de trabajadores de la educación No les permite llevar a cabo este programa recientemente incorporado por la SEP Que sostiene un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde Desde las 6 de la mañana llegamos nosotros, aquí nos plantamos, no dejamos entrar maestros Que no están de acuerdo con el programa Que se vayan, queremos nuevos maestros Que tengan muchas ganas de trabajar Que se retiren hasta las 4 de la tarde Aunque reconocieron que por lo menos la mitad de los docentes está de acuerdo en aplicar el programa Los padres de familia dijeron que mantendrán tomadas las instalaciones escolares Hasta que las autoridades educativas lo apliquen en todo el plantel Para Cuasar TV, Héctor Moreno